Me tocaron Vampire Weekend porque traigo una para de Vampire Weekend. Bueno, les voy a platicar de las distintas especies que hay en los temblores. Ahora que ha temblado tanto en el país, es importante poder distinguir los tipos de personas y cómo reaccionan. Así sabrás qué hacer y qué no. Uno de ellos es el cool. Le dan pánico a los temblores, pero es incapaz de reconocerlo, así que seguro de todos los que salen corriendo mientras le temblan las piernas y va así de... ¡Ay, ya es un temblorcito! ¿A vos con el examen? ¡Yo ni lo sentí! ¡Yo ni lo sentí! También está el aprensivo, que es el que instaló la aplicación de la alarma sísmica en su celular y siempre sabe de cuánto fue el temblor, dónde fue el epicentro. Y siempre tiene una anécdota de los temblores que contarle. No, mi tía vivía en la condesa cuando fue el del 85 y dicen que se sintió igual, ¿eh? No, no, no. ¿Y este fue de Deja Checo? Fue 6.5, casi como el que tiró el coliseo. ¿Max es de esos? Max tiene su alarma sísmica y claro que... ¿Estás corriendo? Sí, yo sí. ¿Qué con un minuto antes, no? ¡Qué vergüenza! ¡Vámonos! ¡Qué vergüenza, Max Emiliano! Un minuto antes de que tiene, te dice. El chistoso es este personaje que evacúa junto con todos, pero no puede evitar ir haciendo chistes como... Ya saben, ¿eh? No grito, no corro y te empujo. A mí me dicen el temblor, te agarro sin avisar, ¿eh? No, no es cierto. ¿Cómo creen? Y les pregunto a todos, como diría Rigo, ¿dónde te agarró el temblón, eh? O sea, es básicamente como el tío que tenemos aquí a nuestro comediante en piso. Ahí está. Los dos tipos que están de moda es el tuitero, que publica cosas como de... Segundo aviso de los mayas, ¿eh? Ahí les dejo, ¿eh? Ya se está acabando el mundo, ¿eh? Los mayas, tercera llamada, tercera llamada. O el que se queja del que tuitea eso, ve a Twitter, como ya van a empezar a poner sus tweets. Y también existe este guerrero de temblores que tú no entiendes cómo... Se está cayendo el techo y ya, es un temblorcito, cállense en la casa, no pasa nada, de verdad. ¡Mamá, se está cayendo el edificio! Y se va a caer con nosotros, entonces no va a haber golpe, no se preocupen. Esas son las distintas especies que existen, los temblores. ¿Es el idioma, George? Que no es rico, que es chicoche. Sí. ¿Qué?